¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Un gusto para mí que estés en este canal, en un nuevo video. Yo me llamo Les y el día de hoy yo les voy a compartir mi rutina completa con respecto al cuidado de mi piel que yo le estoy dando. Cabe resaltar que no estoy promocionando como tal los productos que voy a mostrarte a continuación. De mi parte, pues, los recomiendo ya que, pues, a mí me están funcionando. Es bueno que antes de poder adquirir algún producto, pues, te recomiendo que primero preguntes a especialistas, a profesionales, a los que conocen más con respecto a estos productos, al caso de tu piel. Y, pues, sí. Dicho lo anterior, espero les encante muchísimo este video y, pues, ya vamos a comenzar. La rutina del cuidado que le doy a mi piel comienza en la noche. Primero me recojo mi cabello con esta bandita hermosa y suave y sujeto mi cabello con una liga o dona que tenga en la mano. Tomo una almohadilla de algodón y mi agua micelar de garner para poder retirar el poco maquillaje que tengo en mi rostro y limpiar mis ojos, cejas, frente, cuello, labios y mejilla. Una vez terminado, voy al baño y empiezo a enjuajarme la cara. Una vez a la semana, y claro, cuando tengo tiempo para mí, utilizo una mascarilla purificadora de barro que me ayuda a drenar las imporazas y dejando mi piel aclarada. Está increíble esta mascarilla para mí porque he usado otros tipos de mascarillas y la verdad es de que no me ha ido nada bien con ellas, pero esta mascarilla para piel súper sensible como la mía no me genera irritación y al contrario, eso ayudará a que quede súper suavecita. Una vez aplicando mi mascarilla, dejaré reposarla tres minutitos. Pasando los tres minutitos, voy directamente al baño y empiezo a retirarla con abundante agua hasta que no quede ningún residuo de barro en mi rostro. Después de enjuagar mi rostro, tomo una toalla facial y empiezo a secar mi rostro con toquecitos. Recuerda que debe ser de esa manera y no tallándola porque si no, se van a generar irritaciones y todo eso. Entonces, una vez terminado de secar mi rostro, regreso a mi habitación y continuando con la misma línea de productos que te estaré enseñando a lo largo de este video, tomo ahora la crema de noche que me va a ayudar a nutrir y reafirmar mi piel. Así que, esto mismo lo aplico sobre mi rostro y mi cuello limpio. Después utilizo este rodillo para masajear mi rostro y bueno, yo siempre lo dirijo de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. De verdad, chicas, estoy súper feliz por esta rutina de noche que yo aplico y esta solo es la primera parte de la rutina que utilizo para mi cuidado de piel. Pero, pues sí, hay un gran cambio ya y se siente súper suave. Me encanta sentir mi piel suave. Una vez terminando, me cambio, me pongo mi pijama y a dormir. Al día siguiente, inicio dándome un baño para poder limpiar mi rostro con mi jaboncito de cara y cuerpo. Este es el que yo utilizo para mi rostro. Normalmente es el que utilizo en mi cuerpo, el Zeta Pil. Pero también he llegado a utilizar este tipo de jabones líquidos como el que está aquí, como el que te muestro en pantalla. Una vez a la semana, y es que llego a tener tiempo en la historia apresurada con mis actividades diarias, llego a aplicar un exfoliante de sal de mantequilla marca Ahava, que es el que te estoy mostrando en pantalla. Te hidrata y, bueno, también eso me permite poder masajear sobre la piel este exfoliante. Y, bueno, en mi caso, yo aplico para codos, rodillas, brazos, manos, piernas y pies. Una vez terminado de bañarme y aplicar todos mis productos de baño, en mi rostro aplico un tónico y después mi crema hidratante y humectante. Igual, llego a variar mi crema por una de estas dos que te muestro en pantalla. Hoy decidí aplicar mi crema hidratante de Ahava, lo coloco en mi rostro y cuello. Para las áreas que había aplicado mi exfoliante de sal de mantequilla, seco primeramente y me pongo esta cremita que venía con este exfoliante. Y esto me pone súper contenta y confiable de usar este tipo de cremas de esta marca porque no es agresiva, no te reseca ni tampoco te hace daño y eso de verdad es un gran alivio para mí porque es muy difícil encontrar marcas y productos que realmente lo acepte mi cuerpo, mi piel y pues que realmente se vea un beneficio y no algo trágico ni caótico que llegue a suceder. Luego, con la crema corporal que uso casi siempre, esta que te he mostrado, la Cetaphil, la aplico en las demás áreas que en esta ocasión no llega a pasar pues el exfoliante de sal, lo llega a pasar por mis brazos, abdomen, espalda y piernas. Creo que si se han dado cuenta, yo soy mucho de utilizar dos productos para lo mismo. Obviamente no utilizo esos dos productos al mismo tiempo, a veces va a variarle de verdad porque luego me aburro o luego me regalan alguna crema, algún jabón y pues hay que aprovecharla, si no, pues se van a echar a perder y bueno, la verdad es que me duran bastante mis productos entonces pues sí, me gusta siempre variarle a lo que normalmente me pongo, ¿no? día a día. De vez en cuando también llega a utilizar una crema especial para mis pies que es esta que te estoy mostrando y otra crema para las manos. Oigan, ahora que lo pienso creo que sí, compré bastantes productos de esta marca y para áreas y momentos especiales pero de verdad vale súper la pena adquirirlos, son muy buenos, los recomiendo 100% sobre todo para las personas que tienen piel sensible porque tienen muchísimos minerales y vitaminas y entonces está genial para la piel. Ya para terminar, cada vez que salgo nunca olvido ponerme mi bloqueador facial y corporal para protegerme de los rayos ultravioleta. Niñas, de verdad, háganlo, no importa si el clima sea caluroso, sea frío, si estés en una ciudad o estés en la playa, siempre es bueno salir con tu bloqueador y bueno, en este caso yo estoy utilizando este bloqueador corporal que me encanta porque huele a playa, porque no solamente deja mi piel toda suave con todos los productos que me he puesto anteriormente, sino también pues deja un olor agradable en mi cuerpo. Esto ha sido todo por este video, muchísimas gracias por verlo hasta este momento, si te gustó, si te fue muy entretenido así como para mí el realizarlo, te invito a que me regales un like, de que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo estoy subiendo un nuevo video. También te he compartido a lo largo de este video pues mi Instagram donde tú también me puedes seguir, también te lo voy a dejar aquí abajito en los comentarios, ya que ahí también llego a compartir pues bastantes cositos de mi día a día, de las cosas que realizo, de las cosas que estoy viendo, de mis experiencias como tal y pues lo mejor es para poder estar más cerquita con todos ustedes. Yo los dejo, les mando un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos para un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!